De hecho, fíjate que uno de los panoramas en los que no están exentos, digamos, los movimientos sísmicos en todo el mundo, que han aumentado claramente, en eso están de acuerdo todos, y Chile obviamente no es la excepción, se dan fenómenos como el de Socairo, por ejemplo, en el norte de nuestro país, es que al parecer los cambios climáticos, hay dos teorías, por supuesto hay uno que le echan la culpa a la intervención del hombre, otro sencillamente es un ciclo esperado, pero uno de los más fuertes que están ocurriendo actualmente se está manifestando, y que hay, digamos, graniza donde generalmente hay sol todo el año, hay fuertes tornados donde nunca antes los hubo. O las estaciones se están corriendo. Exactamente, y finalmente, fíjate, el profesor conoce bastante, digamos, de todos estos procesos de transformación y acomodamiento, y uno de los videos más impactantes que a mí me ha tocado ver fue este tremendo aluvión que hubo en la India. La India. Mucha atención, mira, Roldo, a ver, te invitamos a ver algunas de las tragedias que están ocurriendo, producto de esto, ¿cómo decirlo? Es como un perro que se sacude las pulgas, el planeta Tierra de alguna manera, obviamente reclamando por todo este proceso de transformaciones que cada vez se ha ido acelerando más, y de manera muy brusca, claramente. Esto lo vivimos en un tiempo acá, también recuerda, estuve a la orilla de nuestro propio Bacocho, con la imagen del mini cayendo. La rapidez, claro, la rapidez que provoca la erosión de la fuerza del agua. Tremendo. Que jamás habríamos creído, nosotros estamos acostumbrados a seguir los movimientos sísmicos y a que se caigan elementos. Lo que uno considera tierra firme, imagínate. Evidentemente es dramático, incluso como que se anduvo enojando el Estado, me acuerdo, en aquella oportunidad, porque esto se transformó lamentablemente en un espectáculo, recuerda, no esto que estamos viendo en la India, estoy haciendo un paralelo con respecto a lo que ocurrió en Chile, muy cerca de aquí, de la zona central, y que se fue comiendo, comiendo, carcomiendo, erosionando la costa de nuestro río Bacocho. Tal vez la imagen que tú dices, Iván, del año 82, con esa imagen del mini cayendo, cuando el puente Pío Nono colapsa, y donde, posterior a eso, se generan varios cambios, no es verdad, estructurales, y la otra imagen, tal vez más potente, de la zona central, fue lo que ocurrió a mediados de la década del 90, con el aluvión, la quebra de Macul, que tal vez fueron las dos como situaciones, si se quiere más, comillas, espectaculares. Claro, espectaculares, para quienes lo vimos en la tele, nos mojamos un poco, de espectacular no tuvo nada, para las personas que sufrieron pérdidas... Claro, ocupamos el término, ocupamos el término espectacular. Pero son tal vez los dos hechos más relevantes del último tiempo, digamos, en la zona central. A tu juicio, ¿qué es lo que está pasando? Porque vemos inundaciones en Europa, vemos el volcán Queupago, en nuestro país, que estuvo a punto de hacer erupción, alerta roja, en fin, gracias a Dios, finalmente, no sucedió, vemos los constantes temblores en el norte, hay una serie de procesos naturales que están llamando la atención. Bueno, hay algunos estudios que se hicieron... Sormentas eléctricas, tornados, que no son tornados en nuestro país, pero que los expertos no le llaman tornados, porque son tornados que en el estado. Hay estudios que se hicieron en el norte de este planeta, llamémosle muy cercano a Plano Norte, entre ellos fue Groenlandia y en Noruega, se hicieron, se descubrieron casquetes polares que coincidían como un plano, como un mecano, y que luego, de forma posterior, habían hasta 15 metros de diferencia. 15 metros de diferencia es algo verdaderamente grafal. O sea, después luego hay unas imágenes terribles, casi terroríficas, en Los Ángeles, California, en donde las líneas del tren están completamente chuecas en un metro y medio. O sea, si un tren pasara por un pedazo, el pedazo que le corresponde está en un metro y medio y más. Otras fueron una llamada de atención a uno de los terremotos en Los Ángeles, California, ¿te acuerdan ustedes? Unas rejas que estaban en las casas, en donde el terreno se corrió hacia adelante, en donde no coinciden después. Ese tipo de desplazamiento se fue midiendo hacia la zona norte, y se descubre entonces que no es que digamos es muy posible, sino que es real que el centro de la Tierra, que tiene una variabilidad del eje doblado, inclinado, al lado izquierdo, mirándolo a nosotros, está completamente desviado. Y eso ha hecho entonces que el cambio climático, que parte por las zonas polares, por lo norte sobre todo, está indicando un cambio de clima alrededor de nuestro planeta. De hecho, los desprendimientos y casquetes polares también en el continente antártico han sido bastante grandes. Recuerden que hace poco se desprendió uno que tenía más de 18 cachas de fútbol. O sea, es una cosa que se decía que podíamos tener agua, por así decir, hasta la mitad de Chile. Si nosotros pudiéramos rasearlo y traerlo. Y a todo esto se le puede sumar además también el cambio, el calentamiento global. Es que todo esto es una sumatoria. Es una sumatoria de eventos que están ocurriendo, en algunos casos muy secretamente, y el otro muy abiertamente. Nosotros estamos siendo sorprendidos, evidentemente, con lo que tenemos la posibilidad de ver, como muy bien lo dice Felipe. Los que tuvimos el poder ver, ¿cierto? Esta lluvia y este desprendimiento de elementos. ¿Están las imágenes? Tenemos las imágenes. Hay una lución en Chile. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 82. Ahí está la imagen del mini. Eso es lo que yo decía. Esa imagen dio la vuelta, por supuesto, no solo a Chile, sino que al mundo, mostrando cómo la fuerza de la naturaleza... Ese es el río Mapocho, para que, más o menos, y ese... Yo no sé si es el puente Pío o no. Nadie se lo imaginaría. El antiguo, al menos. Si alguien le hubiese dicho que así iba a quedar, y que esto iba a ser el torrente, el caudal. Sobre todo si uno ve hoy día el río Mapocho, uno se imagina jamás que tuvo ese caudal. Mucha gente que en este momento puede estar viendo estas imágenes, y que tiene una edad temprana, se va a sorprender, de que sí, efectivamente, es el Mapocho. Esto podría ser perfectamente casi como en otro país, diciendo... Exactamente. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, no sé si qué les parece a ustedes la opinión de que... Siempre nos llegan imágenes más bien de afuera. Sí. ¿Cierto? Así es. Siempre nos llegan más imágenes que ocurren en China, en India, Japón, en Estados Unidos... Pero ya el último tornado, en Colombia, y algo de Norteamérica, y digamos, estaba ocurriendo en nuestro propio país. Nuestro país no está ajeno a estos fenómenos. Para nada. Hablamos mucho, sí, evidentemente, de un país sísmico y volcánico, pero esto de los aluviones ocurrió en el norte repetidas veces. ¿La tierra está estresada? ¿Podríamos decirlo así? Yo diría que está cambiando. Yo diría que está cambiando. Muy bien lo dijiste tú, Julita, de que... A mí me tocó, por ejemplo, estar en Alemania en un invierno, en donde en realidad echaban de menos la lluvia. Y para que los alemanes echaran de menos la lluvia, es como cuando en Francia estaba nevando y los zoológicos estaban llenos con animales con nieve, que es donde muy raro existía eso. Muy extraño. Fue casi como la foto novedosa, casi. Viene el chiste, mostrar un chiste. Oye, esa imagen de... Bueno, acá ha nevado hasta en diciembre, así que... Esa imagen, fíjense, como yo decía, dio la vuelta al mundo lo del mini, como colapsa el puente Pío Nono. Esto fue un temporal que duró entre el 24 de junio hasta el 16 de julio. Afectó desde Valparaíso hasta las regiones de la Araucanía y el temporal fue de magnitud 10 en la escala que existe de 1 a 12. Esto fue realmente... Se cortaron puentes. Espeluznante. Se cortó la... Bueno, hubo cortes de agua, los alcantarillados, como ustedes pueden ver, reventaron. Y esta situación, como yo decía, generó varios cambios en la ribera del Mapocho. O sea, el Mapocho de hoy, que no tiene nada que ver con el Mapocho del año 82. Los puentes que cruzan el río Mapocho también cambiaron. ¿Fueron reforzados o algo? Fueron más reforzados, sus pilares sobre todo, y también la altura. Y esa es la imagen aérea. Me imagino, y aquí puedo estar equivocado, ojalá me corrijan, esto entiendo que es un sobrevuelo de lo que podría haber sido el aluvión del año de mediados del 90, cuando quedó la escoba en la quebrada Macul. O puede haber sido lo del 82. Me parece más lo que pasó en la quebrada Macul, porque esa imagen por lo menos pasa un poquito, que también generó cambios. ¿Sabes qué? De hecho, en el trabajo urbano... A mí me gustaría pedirle si podemos conseguir en el switch imágenes de la aluvión, obviamente, que fue cuando se desbordó el canal San Carlos. Yo vivía a tres cuadras de ahí, y todo balaba. Era una cosa impresionante. Era un metro y medio de barro, después que esto terminó. El papá de un amigo perdió la vida, que yendo a trabajar, abre la puerta, y ve que como que está turbio el horizonte, y sin poder reaccionar, pasa a toda velocidad del agua, con autos, pedazos de árbol y todo, y obviamente lo encontraron, digamos, el día siguiente. Bueno, lo que pasó... Perdona, solo un datito. Lo que pasó en el año 82, hubo 6 millones de personas afectadas, y más de mil personas damnificadas, hubo 200 albergados, 5 desaparecidos, 9 muertos. Esto, de alguna manera, generó un impacto muy potente. Además, hay que hacer un poquito también la perspectiva y la comparación. Estamos hablando del año 1982, donde en Chile las cosas no eran como son ahora, no había información como existe ahora. Fue como en la mitad de Chile, entonces. No existía acceso a la información como existía ahora, y la información oficial era controlada. Ustedes comprenderán que en una dictadura militar las cosas se van controlando, sobre todo cuando hay una emergencia o una urgencia de esa magnitud. ¿Te acuerdas, Felipe? ¿Te acuerdas tú, Julita, que en ese tiempo fue muy comentado? Que no había nacido. Que antes que... No, pero la comunicación existe siempre. Antes que ocurriera este hecho, existieron comentarios en la prensa, que más arriba del Mapocho, en la parte ya casi iniciándose en el Mapocho, había construcciones que estaban muy al borde, y hubo una legata de las municipalidades, en donde ellos habían denunciado que había muchas personas viviendo en el Mapocho. Que se ponían en el Mapocho. Y la respuesta fue, ¿y quién más lo tiene? Déjenlo porque tienen acceso al agua. Claro. Acuérdense, y no pasó ni un mes y tanto que ocurre esto, y evidentemente que transformó la ribera del Mapocho, hizo los cambios que estaba diciendo Felipe, y la gente yo creo que terminó demasiado arrepentida, porque lo que vimos es que cayó el Mini, y no solamente fue eso, fueron casas habitacionales, que cayeron en montones, en cantidades. Ahora, esa misma imagen hoy día, en un invierno, ver el Mapocho con esa cantidad de agua es imposible. No, hoy día el flujo es normal, es bien. No, hay poco. Es muy poco, y además está muy bien hoy día, muy bien encausado, hay una construcción bastante moderna, con respecto a sus laterales, el agua yo creo que va a pasar con un flujo bastante acelerado. Ahora, hay que también recordar que en algunas partes de la ribera del Mapocho hubo construcción subterránea por Costarera Norte, ahora se está haciendo otro trabajo ahí a la altura de la Torre Santa María para mejorar justamente una de las salidas, y como decía Iván, en el origen, si se quiere, no en el origen, sino que más bien en el sector de la Obarnestia, siguen existiendo poblaciones, los canteros siguen sacando rocas, sacando piedras, sacando desechos del río, pero claramente el río Mapocho, en su ribera, no tiene nada que ver con lo que pasó hoy. Ahora, suele ocurrir en estos casos que tienen que pasar tragedias como la que ocurrió en el año 82, para que se hagan las mejoras que, como decía Iván, se estaban anunciando, como suele ocurrir en Chile, por décadas.